... Vamos dentro A ver, si te está esperando el trucado, dale Dale, sube Dale, sube Por poquitico, por poquitico Miren la de ahí en la puerta Dale, mami, para adentro, dale, entra Dale, entra Que sato, marico Dale, entra, que te está esperando ahí, va a chicharrarte Entra Entra Yau... Yau... Gracias. 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 Gracias.